comentarios para hacerles a ustedes para compartir con ustedes sobre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en colombia en china en china se ha dispuesto una política muy restrictiva de comportamiento privado para llegar al coronavirus cero cero coronavirus cero covid pues les quiero contar que el mayor brote de coronavirus en seis meses acaba de producirse con las restricciones y todo con las reglas draconianas vigentes en china el pico de coronavirus en chile es enorme también tenemos que hacer una mención de las elecciones de medio término con los resultados compartiremos con ustedes mañana cuando finalmente estén dispuestos porque por ahora hay sitios y hay conteos que no han podido todavía mostrar última realidad el presidente biden dijo que si los republicanos ganan vienen unos años horribles parece que lo de la cámara de representantes es un hecho y que los republicanos definitivamente ganan lo del senado está en duda por uno o por dos escaños 50 50 o 51 49 cosa por el estilo vamos a ver qué pasa finalmente cuando se dé el anuncio de los últimos resultados eso está por las elecciones en nicaragua hicieron elecciones alguien cree en ellas alguien cree en la limpieza de esas elecciones nadie la única noticia que tenemos es que van ganando los andinistas pues ya lo sabía ya lo sabía quién iba a ganar la selección por bien o por mal de alguna manera no importa cuál pero la van a ganar si son elecciones municipales doctor fernando pero pues allá como en venezuela no que abren todos los centros de votación no se ve gente yendo a votar pero mágicamente siempre ganan los oficiales algunos comentarios nuestros oyentes por vía digital nos acaban de mandar elige a londoño nos dice desde youtube buenos días saluda el doctor fernando londoño y a toda su mesa de trabajo dios los bendiga y proteja cada segundo felicitaciones por tan excelente programa todo el contenido digno de escuchar el reportaje con la senadora maría fernanda cabal está muy interesante si los colombianos seguimos aceptando todo lo que este gobierno y sus servidores pretenden hacer con el pueblo nos van a poner muchas gracias doña ligia miriam núñez desde youtube es ridículo lo que dijo petro en egipto acabar con el petróleo si emiratos árabes venezuela colombia y muchos países más viven del petróleo en su mayor riqueza por eso no lo quisieron escuchar pero pues es que hay unos países que viven de vender el petróleo pero todos se mueven con petróleo o usted conoce algún país que no se mueva con petróleo alguno si no 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 y si hay bueno no sé si nuestros oyentes lo sepan pero nosotros fernando ninguno lo que usted dijo esta mañana es que gracias al petróleo al carbón es que tenemos el mundo que tenemos hoy en día cómo vamos a hacer esa transición y si se hace esa transición energética de la que tanto están hablando es que no es de la noche a la mañana es que poner paneles solares cuesta poner complejos de energía eólica cuesta cuesta mucho dinero no tiene ningún sentido esa propuesta de gustavo de acabar cuesta mucho dinero se necesita mucha tecnología y toma muchísimo pero petróleo resuelve que no le gusta ni el petróleo y el carbón y vivimos del petróleo y del carbón hoy estuvimos con el doctor con el doctor mariño de la federación de de minería de minería y estuvimos con el doctor andrés espinoza y todos están de acuerdo es decir esto esto es simplemente lo grotesco esto es lo ridículo de un gobierno que a estas alturas se permite decir que el mundo tiene que vivir sin petróleo y sin carbón y es uno de los muchísimos países pero entre otros de los que viven literalmente el petróleo y entonces no solamente predican sino que practican y le dan garrote al petróleo en la reforma tributaria y le dan garrote al carbón con impuestos altos y pidiendo que las regalías se descuenten como costo háganme el favor háganme se paga regalías acabar con la gallina acabar con la gallina de los huevos negros como dice el profesor sergio calderón todo lo que le dan de duro a la a la industria petrolera en colombia andrés botía desde youtube buenos días doctor londoño los peligros de una inflación alta y los economistas marxistas por fortuna los republicanos tomaron el control de la cámara se les acabó la fiesta izquierdista todavía no sabemos lo que pasó con el senado no no señor se sabe más de la cámara de representantes y bueno todos los medios de comunicación a esta hora otro fondo resaltando la victoria republicana en el estado de la florida no o sea ya eso está casi cantado de santis ganó la gobernación la ganó por alto por alto trecho y el senador republicano ahora sí marco rubio sí señor también ganó sí estaba extraviado el nombre ganó también entonces tenemos gobernador que tenemos senador y vamos a ver qué ocurre porque marco rubio puede ser contendor de trump en la búsqueda de la nominación para la presidencia trump ha dicho que el 15 de noviembre hará sí señor agarrar un anuncio sí hará un anuncio de la mayor importancia realmente ese anuncio es que acepta una candidatura que nadie le ha ofrecido que él se la está ofreciendo y que se la presentará ante sus compartidarios y los que no lo son en los estados cada 10 días nos dice desde youtube doctor fernando buen día desde armenia tierra cafetera gracias por impulsar el café colombiano doctor es preocupante cada aparición de petro excelente editorial saludos a la mesa de trabajo de la hora de la verdad de excelentes invitados ahí le mandaron sus saludos sí señor muchas gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía aprovecho también para recordarles que en nuestras redes sociales está disponible todo nuestro contenido quienes no alcanzaron a escuchar su editorial de hoy doctor fernando ya está disponible en youtube en las plataformas de podcast también a través de nuestra página web www la hora de la verdad punto com punto com allí nos pueden escuchar todos los días y también nuestro contenido en diferido porque todo queda allí para que nuestros oyentes quienes no lo hayan escuchado lo puedan escuchar o quienes se quieran repetir alguna de las entrevistas o escuchar otra vez su editorial también lo puedan hacer el asesino de esta niña de paula restrepo se graduaba de bachiller en dos semanas aceptó cargo pero no cabe ninguna duda aceptó cargo asesinó a paula restrepo que espanto y cuidado con los cigarrillos electrónicos muchos se han pasado a los cigarrillos electrónicos huyéndole a los daños del cigarrillo normal del tabaco pues sí los cigarrillos del estado está peor que son dañinísimos dañinísimos sí hemos visto allí en reportes varios reportes en medios de comunicación de gente en un estado grave de salud precisamente por el uso de estos vapeadores no como también le llaman doctor fernando y bueno hay que poner el ojo a el ojo a ellos quienes los usen estén atentos muy atentos como como pueden estar atentos y atentos todos a lo que pase con el huracán en la florida que esta tarde noche debe entrar a el territorio a tierra firme en la florida el huracán nicole dios mío den compasión de todos que el huracán no cause daños que no produzca muertes que no traiga destrucción de la riqueza y pobreza para todos no 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 no